10.45 de la mañana, así es la crecida del río Colorado. Nos informan los muchachos de la empresa que tiene la concesión de la construcción, que la crecida habría comenzado allá por las 4 o 5 de la mañana. Ahora, reiteramos, esta es la situación en la zona del río Colorado. Esta es la situación, ustedes pueden observar, se nota allí notable crecida del río.